¿Qué es la empresa de la gran crisis? ¿Cuál es su propio negocio, una óptica, aquí en Barcelona? ¿Y cómo ha sido el proceso? Pues la verdad es que ha sido un proceso complicado, no ha sido fácil porque hemos empezado haciendo un proyecto de negocio, vimos que mi abuelo, que es el fundador de GAES, mi abuelo Juan Gossobos, cuando estuvimos remodelando el edificio corporativo, dijo que, ostras, ¿por qué no? Aparte de poner el centro auditivo GAES ahí, hacemos una óptica. Y en eso, pues bueno, lo dijo, pero ahí se quedó el tema y no siguió. Una vez yo acabo la universidad, estuve en Estados Unidos y cuando volví, entré a trabajar en GAES porque llevo toda la vida, pues de alguna manera, estando con mi abuelo, estando con mi padre, oyendo hablar de la empresa, de la empresa familiar. Y en eso, pues claro, yo entro en la empresa de mi familia y yo quería aportar algo nuevo, no simplemente estar en un departamento en el que, de alguna manera, ya hay gente trabajando que hace lo mismo que puedo hacer yo o incluso lo puedo hacer mucho mejor. O sea, bueno, no, incluso seguro que lo hace mejor que yo y no tengo nada que aportar nuevo. Y en eso, pues pensé, ostras, ¿por qué no recupero la idea esta que soltó un día mi abuelo de hacer una óptica? Y empezamos a ver cómo es la manera de hacer una óptica distinta. Y de allí, pues empezamos a hacer un plan de negocio, hicimos, bueno, hicimos el estudio de mercado y al final, pues conseguimos sacar adelante la idea y hemos creado, pues, creo que hemos creado un concepto de óptica muy diferente a lo que hay hoy en día en el mercado y, bueno, que creo que puede ser interesante para mucha gente, como veis, bueno, hoy en día ya escaleos, de alguna manera. Realmente un modelo de negocio muy sorprendente, del que hablaremos un poquito después, porque vamos a centrarnos precisamente en eso, la figura de tu abuelo. ¿Qué es referencial para ti? O sea, es como más que nada, ¿no? Como el impulsor, de alguna manera, de tu carácter empresarial. A ver, mi abuelo ha sido un creador de ideas, yo digo, ha sido una persona que para mí ha sido un referente a seguir, una persona que a mí me ha enseñado muchísimas cosas y ojalá se me quede, aunque sea un poquito de su carácter, de su manera de trabajar, porque él, pues, ha sido un emprendedor nato, siempre estaba ideando y pensando maneras de hacer cosas, de mejorar el negocio, de hacer negocio toda su vida, bueno, ha estado allí, al pie del cañón, bueno, siempre ha estado allí. Y entonces yo creo que eso a mí, pues, bueno, creo que a mí me ha ayudado a realmente ver que hay que trabajarse las cosas, que a veces uno se cae y se tiene que volver a levantar, pero que, oye, que vamos a por todas y hay que innovar y hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que eso mi abuelo nos lo ha plasmado a toda la familia y, bueno, y es lo que digo, espero que, creo que en esto, pues, es lo que de alguna manera me ha transmitido más a mí y por eso, pues, me gusta y estoy muy contento de tener la oportunidad, de que me han dado la oportunidad al final mi familia, de poder emprender con este negocio, con esta nueva óptica, ¿no? Yo he dado un poquito de vértigo, siempre da vértigo lanzarse hacia un nuevo negocio, pero cuando resulta que se crea un negocio innovador, se proviene de un negocio de éxito y, además, se tiene que uno que referenciar a un personaje como tu abuelo, que fue un personaje que revolucionó el tema auditivo. ¿Cómo se enfrenta uno a esto? Porque lo que decimos es vértigo, ¿no? A ver, la situación hoy en día es complicada. Todos sabemos que, bueno, hay crisis, que es complicado, pero también es verdad que las cosas ahora, a lo mejor, es el mejor momento de hacer las cosas. Mi abuelo también, pues, en su momento tuvo, bueno, se sacó la oportunidad, encontró esa oportunidad porque no es fácil encontrarla y la aprovechó y a mí, pues, al final esta idea de mi abuelo, pues, que dio y que, pues, de alguna manera he intentado aprovecharla lo máximo que he podido y, bueno, y creo que es complicado, que da vértigo porque es verdad que hoy en día hacer una óptica y una óptica como esta, que realmente se ha invertido mucho dinero, pues, no nos vamos a engañar, puede que no funcione, pero tenemos todas las… Yo tengo muchísimas esperanzas, creo que hemos creado un concepto muy diferente en todo, no solamente en estética, en moda, sino también hemos incluido temas de salud visual, o sea, muchas cosas que creo que pueden ser interesantes para la gente. Vamos por partes, porque es, como decías, una óptica con valor añadido, con muchísimo valor añadido, que aúna la moda, pero ¿cómo? ¿Cómo se estructura este negocio? Cuéntanoslo tú, que eres el creador, evidentemente. A ver, en Caleos hay cuatro pilares fundamentales. Uno es el pilar de la moda, otro es el pilar de la salud visual, estos dos son los pilares fundamentales y más importantes, y luego hay dos pilares más, que es la responsabilidad social corporativa y una política de precios transparentes. A ver, para ir rápido, el pilar de la moda, que es el más importante, al final hemos intentado tener un mix de producto, unas colecciones que valen mucho la pena. Tenemos las colecciones típicas, que se pueden encontrar en cualquier óptica, que son básicos, que la gente pide, como puede ser Ray-Ban, puede ser Persol, puede ser Prada, pero además hemos querido innovar aportando colecciones más diferentes, colecciones que no se suelen encontrar en la mayoría de ópticas, colecciones que tienen un valor diferencial, que tienen una argumentación, es decir, que no solamente están aquí por estética o por imagen o porque nos gustan y representan la filosofía de Caleos, sino que además están aquí porque tienen algo que decir al mundo, o sea, tienen alguna cosa distinta de las demás, como puede ser desde Italia Independent, que trabaja los materiales, con materiales innovadores como el terciopelo, las tachuelas, los colores muy fuertes, gafas termosensibles que cambian de color, que son para el verano, que cambian de color según la temperatura, cuando estás en un sitio refrigerado, pues son de un color, cuando sales afuera que hace calor, son de otro, o otras que son icónicas, como pueden ser Moscot, o otras que son también modernas, que son diferentes que Oliver People, o otras que tienen un material, un material, pues yo qué sé, Maikita, que utiliza un material de acero tallado quirúrgicamente, o sea, cada una al final, cada una, que son las colecciones que hemos denominado ADN Caleos, que son aquellas que en nuestra exposición de la tienda las tenemos categorizadas con unas etiquetas negras, estas son como nuestro ADN, las colecciones que más nos representan, sin dejar de lado claro las colecciones que también son muy importantes tener, que son básicas en toda óptica, como he dicho antes. Esto es el pilar de la moda, que también está respaldado por asesores de moda, o sea, no solamente queremos tener una persona que enseñe montura, sino una persona que viva el producto, tenemos asesores, tenemos dos asesores de moda en la tienda y que realmente son gente que vienen del mundo de la moda, que tienen una cultura de moda muy amplia y que les gusta mucho el producto y están informados de todas las tendencias. Estas personas no solamente aconsejan según la marca que más puede ser interesante para la persona que tiene enfrente, sino además según la fisionomía de la cara, qué tipo de montura, qué forma de montura te queda mejor, el color de piel, el color de pelo, etc. Esto de alguna manera son… luego también nos adaptamos a tener las últimas colecciones, intentamos renovar nuestros stocks cada seis meses para tener lo último en todas las colecciones. Bueno, todo esto es lo que representa más o menos el pilar de la moda. El pilar de la salud visual, hemos tenido que trasladar todo aquello que está en GAES, en la empresa de mi familia, todo aquello que hemos aprendido de GAES, que es la que cuida la salud auditiva de las personas, pero claro, lo cuidamos de una manera… llevamos más de 60 años y se cuida de una manera muy protocolarizada, muy profesional, y todo eso hemos querido traerlo al mundo de la óptica. Es decir, una persona quiere verse bien con las gafas, pero además quiere ver bien. Entonces, claro, tienes que tener las dos vertientes, no solamente la moda, sino la moda sin salud visual no funciona y la salud visual sin moda puede funcionar, pero no es lo que queremos nosotros. Entonces, claro, con la salud visual lo que tenemos es la otra cara de la moneda, que son unos ópticos muy clínicos, muy profesionales, que hacen una visita muy protocolarizada y realmente con una serie de pruebas que no se suelen hacer en todas las ópticas para controlar al 100% el estado de la visión de cualquier persona. En este caso es todo lo de la salud visual. Luego tenemos la responsabilidad social corporativa, que hemos creado un lema, que se llama compra unas, dona otras, que es que tú cuando queremos que en el acto de consumir una montura, que al final es un acto de consumo, queremos trasladarlo también al acto de responsabilidad, o sea, que el acto de consumir sea un consumo responsable. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que cualquier persona que compre unas gafas en Caleos, Caleos le asegura de alguna manera, Caleos donará una gafa a todas las personas que no se las pueden permitir. O sea, si vendemos, no invento, mil monturas al año, donaremos al final de año mil monturas más. Eso es todo el tema de responsabilidad social corporativa. Y luego, por último, está el pilar de la política de precios transparentes, y creo que es fundamental por dos cosas. Uno, porque es una política de precios no solamente transparente, sino que además es con muy buena relación calidad-precio, que hoy en día es fundamental tener esto, porque la gente busca, pues, compara precios y es evidente, ¿no? Y entonces tenemos que tener buena relación calidad-precios. Eso sí, lo que es importante es que tenemos todo el mix de producto, tenemos gafas desde 50 euros con lentes monofocales incluidas, o sea, te puedes llevar una gafa graduada por 50 euros hasta gafas que pueden valer 400 euros. Es decir, tenemos todo el rango de productos, de todos los precios, pero queremos que cualquier persona pueda venir, o sea, porque al final, en todos estos rangos, la calidad-precio es muy buena. Y por otro lado, el tema de transparencia, hemos intentado que los precios sean lo más transparentes posibles. Es decir, no queremos estar en una promoción continuada, no queremos hacer descuentos desmesurados, no queremos, al final, queremos poner un precio muy competitivo todo el año y para todo el mundo. Y eso es lo que queremos, e incluso para esto hemos hecho que todas las marcas tienen, o sea, cada marca tiene un único precio. Es decir, no cada modelo tiene un precio, sino cada marca tiene un único precio. Y eso es lo que queremos transmitir a la gente, que al final queremos que es importante que los precios sean claros y buenos. Clarísimo, Joan, lo tienes clarísimo, tu modelo de negocio. Y ahora te pregunto, mi pregunta es, estáis en Barcelona, acabáis de inaugurar en Barcelona, pero me imagino que ya con esta mente tan creativa, seguro que estás pensando en la expansión. ¿Y cómo tienes planificada la expansión de tu modelo de negocio? A ver, la verdad es que la expansión, no hemos empezado a pensar en la expansión, porque primero tenemos esta tienda, que lo que queremos es darle, es que funcione, acabamos de abrir, tenemos que hacer que, bueno, que la gente nos conozca, que es lo más importante. Entonces, una vez esta tienda funcione, entonces ya empezaremos a plantear, a ver cuál es el modelo a seguir de expansión. Pero de momento, ya digo, de momento es esta tienda, y que estamos en Barcelona, y bueno, entonces ya veremos dentro de un año o una cosa así. Pues qué pena, ¿no? Porque resulta que estoy pensando que lo del tema de unir la moda, que voy a insistir en esto, vamos a hablar un poquito del negocio y de la moda también, unir la moda con la competitividad visual, en este caso, no es solamente en este caso, unir la moda con la competitividad visual, sino que es una oferta de moda espectacular, casi todas las marcas, ¿no? Y claro, esto da un plus a la hora de elegir, ¿no? Sí, yo creo que sí, que da un plus a la hora de elegir, de poder venir aquí, de encontrar un repertorio de marcas que te puede gustar mucho, ¿no? Al final yo lo que digo es que en Caleos puedes encontrar, en Caleos tiene un mix de marcas o un mix de producto o unas colecciones que valen mucho la pena. Yo creo que esto se, bueno, se, creo que es al final lo que Caleos quiere, ¿no? Tener. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de tu negocio? Porque acabas de empezar en un momento difícil, en un momento en que tienes una competencia muy estructurada y tú nos has contado tu modelo de negocio, va en contra, es totalmente contrario a las ofertas que se están haciendo ahora en óptica. ¿Cómo esperas ganar esas cuotas de mercado? A ver, yo creo que sí que es verdad que es un modelo diferenciador, no tiene nada que ver, vamos por otro camino, pero creo que en el mercado hay hueco para nosotros, es decir, no... Yo creo que siempre habrán personas que prefieran, bueno, prefieran el otro modelo de negocio, prefieran las otras ópticas, que realmente son ópticas, bueno, también buenas y estupendas, pero es otro concepto y por otro lado creo que habrá gente que querrá buscar diseño, querrá buscar imagen, querrá buscar, le gustará todo el tema de la asesoría, querrá que el servicio de óptica, el servicio que se le hace en el gabinete óptico, pues sea excepcional y sea muy personalizado, al final, o muy personalizado, al final es la palabra, bueno, yo creo que hay gente para todo, quiero decir, creo que hay hueco en el mercado y que todo el mundo, o sea, no... Creo que existe, sí que es verdad que los tiempos que corren son complicados, pero bueno, también creo que como el concepto es tan diferenciador y tan innovador que yo, no sé, tengo esperanzas de que a la gente le puede gustar mucho. Vamos a aprovecharnos un poquito, como... vamos a aprovecharnos, ya que dominas también muchísimo la tendencia y se nota, ¿por dónde va? ¿Por dónde va la tendencia de las gafas? ¿Qué marcas son las que más se llevan? ¿Las que menos? ¿Las que se están pidiendo? ¿Las que estáis introduciendo nuevas en monturas? ¿Cómo va? ¿Cómo es el mundo este de la moda? A ver, yo creo que ahora, en verano, se van a empezar a llevar las gafas más espejadas, esa es mi opinión, creo que van a venir gafas espejadas, van a venir colores muy llamativos, van a venir gafas redondas, el modelo redondo está muy... ahora mismo se está llevando mucho y creo que esas son las tendencias más a grandes rasgos que van a venir. Luego, claro, creo que la gente también busca cosas ya distintas también, creo que estamos empezando a... que la gente no quiere ir siempre igual, entonces, marcas, pues marcas, yo creo que hay marcas que van a tener mucha más cabida, que están entrando, como lo que digo, Italia Independent, Moscot, es una buena, una marca, que creo que es una marca icónica, que a mí me gusta mucho, o sea, yo creo que más bien las marcas, cada una, pues tiene su estilo y cada uno, pues se adapta, les elige al final la marca que más le gusta, pero yo creo que, sobre todo para este verano, las tendencias que vienen son las que os he dicho antes. Es una entrevista en la que vamos intercambiando un poquito conceptos de modelo de negocio con conceptos de moda, es la tienda en sí, o sea, la óptica, tu óptica es un poco así y también estamos intercalando temas actuales como es el tema de la emprendeduría en un momento muy difícil. Ya vamos a ir terminando la entrevista, pero me gustaría que te pusieras un poquito en la piel de otros emprendedores que no pueden salir, ¿cómo ves el panorama tú? ¿Qué les aconsejarías, o en el caso de que se pueda aconsejar, para que se pueda abrir un negocio ahora, sobre todo de estas características nuevo, innovador, con la que está cayendo? A ver, yo he tenido la suerte, realmente, de tener el respaldo de mi familia, el respaldo de la empresa de mi abuelo, cosa que, vamos, es fundamental, ¿no? Pero yo lo que diría a todas las personas emprendedoras es que si tienes una idea hay que ir a por ella. O sea, creo que cada uno tenemos una idea en nuestra cabeza y algunos la llevamos a cabo, algunos no, pero creo que uno tiene que ser fiel a sus ideas, escuchar a todo el mundo, como decía mi abuelo, pero al final ir a por la tuya, que al final es tu idea y buscarte personas que al final es lo fundamental que crean en tu idea y porque al final crearte un equipo en el cual todos estén alineados creo que es el éxito para que todo vaya encarrilado. Bueno, tú llamas por teléfono a alguien y dices soy Joan, soy emprendedor, acabo de montar una empresa y tengo 26 años, ¿qué opina la gente tradicional de este país? Bueno, a ver, no sé, yo nunca llamaba así a la gente, pero sí que me he encontrado pues que, claro, que la gente, sobre todo, en el mercado de la óptica, que son quienes he podido hablar, que tenemos mucha relación con muchos ópticos y con gente, pues también hay cosas que ven como raras, incluso al principio pues habían, claro, estoy yendo al contrario, que la gente que ha estado toda la vida metida en el mundo de la óptica y creo, bueno, pues eso a veces les choca un poco, hay cosas que chocan mucho, pero bueno, yo he ido un poco a la mía, he tenido la suerte de poder ir a la mía y he sido fiel a lo que he creído, pero bueno, hay gente que lo recibe bien, hay gente que no lo recibe bien, bueno, creo que es importante uno llevar a cabo un poco su sueño o lo que él quiere hacer, lo que queremos hacer. Cuando te enteras de que hay un porcentaje altísimo de las personas de tu edad preparadísimos también, como tú, que se están teniendo que ir del país, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo analizas los temas de tu edad? Sí, la verdad es que eso es una pena, que la gente con capacidad, con muchísima capacidad, yo tengo muchos amigos que realmente han tenido que salir fuera a buscar trabajo o que les han cogido para trabajar en otros sitios, creo que son gente muy buena, pero que es una pena que realmente se desaproveche el talento que existe, yo tengo 26 años, tengo muchos amigos en búsqueda de trabajo, amigos que están trabajando y hay muchos que es verdad que han decidido salir fuera o porque les ofrecen mejores condiciones económicas o porque no encuentran trabajo aquí, entonces creo que eso es un problema de cara al futuro, de cara al futuro, porque es perder talento y perder talento en un país, al final esto ahora mismo pues a lo mejor no afecta, pero sí que dentro de unos años puede afectar, entonces bueno, yo creo que la situación pues se tendría que buscar la manera de arreglarlo, no sé cómo, pero creo que habría que intentar aprovechar más el talento interno y aprovecharnos también del talento que pueda venir de otros países, que también creo que es muy importante tener esa experiencia de fuera, internacional. ¿Y cómo se ve el futuro desde los 26 años, desde la emprendeduría, desde el comienzo de un negocio de, esperemos que de éxito, seguramente que sí, y cómo se ve el futuro, tú te levantas y cómo ves el futuro de aquí a 10 años con 36, con 46 años, cómo verás España, cómo ves España. ¿Cómo veo España dentro de unos 10 años? Pues bueno, ahora mismo no sé si decirte que lo veo un poco difícil, lo veo bastante complicado, pero creo que esperemos que la cosa, la crisis acabe algún día, siempre estamos oyendo que va a acabar el año siguiente o al cabo de dos años y llegas a ese momento y realmente no ha acabado, pero esperemos que podamos encontrar la manera de salir de esta crisis y la verdad es que creo que emprender puede ser una solución buena para salir de la crisis. Hay gente que, ya digo, yo creo que hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no se atreve, entonces bueno, creo que hay que atreverse, hay que atreverse, buscar de las personas, intentar buscar la financiación o como sea e intentar tirarlo para adelante, yo creo que eso puede ser una manera para poder intentar, bueno, salir, ¿no? Joan, que nos encanta, que nos encanta que haya personas como tú con 26 años que es dificilísimo encontrar que de repente inauguran un negocio como el que estamos viendo. Felicidades y yo no lo sé, no lo he hecho a drede, yo he elegido unas gafas y resulta que son con cristal de espejo y redondas, que es como se llevan este año que son las gafas, a ver, coge un momentito, a ver si me las puedo poner, que Joan me ha regalado y que me voy a pegar todo el verano con ellas, que felicidades y son de una marca nueva que yo no conocía, fíjate. Bueno, sí, son Andy Wolf, Andy Wolf es una marca que estamos apostando mucho por ella, que tienen, bueno, que es una marca totalmente muy extremada, que busque con diseños muy diferentes, pero creo que para el verano y para, bueno, no solamente para el verano, creo que para vestir miradas exclusivas o miradas diferentes es, bueno, es el objetivo que tiene esta marca, ¿no? En fin, unas gafas que a mí me han encantado y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Ahora no es grabar, ¿no? Ahora ya no es grabar, ahora no es grabar, no me jodas. No, ya estábamos, ahora está grabando, pero esto no se importa. Bueno, ha ido bien, ¿no? Bien, sí, bien, bien. ¿Va bien? Ha ido bien, la gente, vamos a hablar un poquito de todo, de lo que no te has cortado para nada, has tirado para adelante, felicidades, no te has callado. Gracias.